¡Ama! ¡Que yo no soy! ¡No, hombre, no! ¡No, no! ¡Saludos para MAPE! ¡Qué vergüenza! ¡Al Pancho! ¡Al Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Almuló! ¡Tenemos que descansar! ¡Qué palizo! ¡Dios mío! ¡Qué palizo! ¡Qué palizo! ¡Dios mío! ¡Qué palizo! ¡Palizo que nos pegamos! ¡Que no quieren ir acá! ¡Yo, yo, yo me voy a estar así! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo me voy a estar así! ¡No te creíamos que nos acabamos de encontrar! ¡Yo, yo, yo me voy a estar así! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo me voy a estar así! ¡No la mierda! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡No la mierda! ¡Yup, yo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!